señores buenos días nos encontramos en el día de hoy reportando directamente para la fundación pringamosa prácticamente hoy hemos venido para conocer la opinión de los moradores de la comunidad de mata palacio esta área aquí que es productora de varios insumos que se utilizan en la mercadería como por ejemplo plátano dinero china y así sucesivamente entonces hoy nos encontramos con el señor carlos carlos que carlos más ok el señor carlos matos nos estará hablando un poquito de forma breve de algunas cosas como el clima los frutos y así sucesivamente para iniciar el señor carlos me gustaría que usted nos hable un poco de cómo es la agricultura por estos estos lares estos sectores por aquí por estos sectores la agricultura aplican dependiendo el terreno en alguno en una parte sin alguna parte no y de acuerdo al clima la agricultura es bueno en la primavera pero la primavera mantiene siempre el fresco de la tierra y ahí el fruto tiene una buena calidad y un buen crecimiento y más o menos cuáles son los frutos de primer orden que se que se producen por estos por estos lados o sea cuáles son los frutos frutos o los víveres predilectos que suben por la por el favorecimiento del ambiente bueno por aquí se da el vívere se da el llame el llame americano la yuca el plátano guandula y algunos vegetales cosas así y ustedes cosechan algunos frutos o hierbas para los animales que tengo entendido que se mantienen en estos estos campos verdad si no claro de hecho la para los animales la hierba san ramón y la sinai es perfecto y aquí cosechamos sembramos cosechamos plátano yuca guiñame guandula y cosas así algunos vegetales antes de iniciar la entrevista usted me estuvo comentando como que esto es un terreno idóneo para para la siembra de caña y ese tipo de cosas sí porque a la caña tú sabes que la caña es algo la caña tiene algo una genética como fuerte para la tierra y a veces no le importa si la tierra un poco gransosa o algo así lo que busca es algo mineral ok pero de la caña la caña viene de abajo con un funcionamiento caliente y por eso no no le no le afecta a la caña la caña aquí sube en primera y media por todo lugar esos son datos claves para que la gente de la fundación pringamosa lo tengan claro y sepan un poquito más de la evolución de los frutos que se llevan se plantan por estas zonas que es una zona bastante fértil ese mismo orden ya para concluir yo quiero que usted por ejemplo mire ahora mismo está como como una temporada o está el clima como medio nublado lluvioso es conveniente ya esa agua esa caída de agua constante para esos frutos no claro de hecho ahora mismo el jefe mío me dio un pedacito para que yo lo siempre y ahora mismo yo estoy apurado para sembrar vegetales en lo que ahora que la tierra está fresca y para la siembra de chinola también es bueno ok perfecto señores ya esto ha sido todo reportando directamente para la fundación pringamosa desde aquí la comunidad de mata palacio el señor carlos matos nos estuvo acompañando en algunas explicaciones acerca de la cosecha de frutos y vegetales